Alimentos como la sangrecita, verduras y trigo son fundamentales para una dieta balanceada y más aún cuando de enfermedades crónicas se trata. Por ello, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Salud presentó una serie de alimentos recomendados. Tenemos por este lado nuestro mousse de sangrecita, que usualmente se suele acompañar con galletas, por ejemplo, pero nosotros hemos querido presentarlas con frutas, que puede ser con la fresita o con el plátano. Ahora, ¿cómo procesamos la sangrecita para llegar hasta esa textura y hacerla, digamos, para los niños agradable? Porque si lo vemos parece foch. Exacto, sí. Esa es lo interesante, que tiene una textura que tranquilamente, si el niño tiene la idea de sangrecita, no se niega a consumirla, le digo, toma tu mousse y ya está. O consumamos el día de hoy un pudín y el niño lo va a aceptar tranquilamente porque el sabor es bastante agradable, bastante, bastante agradable. Para esto, solo tendrá que cocer la sangrecita, luego triturarla y finalmente agregarle maicena o chuño acompañado de azúcar. Pero ante enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión, la dieta cambia por completo, ya que una mala alimentación se relaciona directamente con el avance de estas enfermedades. Y ante la cuarentena por la que pasamos hace un par de meses, los casos de obesidad aumentaron notoriamente gracias al sedentarismo. Tenemos dos tipos de platos, usualmente para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. A veces piensan que quizá comer sano es comer feo y nada que ver. Como vemos, es bastante agradable y si ustedes pudieran degustarlo, pues es muy, muy exquisito, bastante llamativo para cualquier tipo de paciente en realidad. ¿Este plato de qué alimentos consta? Sí, casi poco más de la mitad del plato son ensaladas, que eso lo podríamos ir reemplazando en vez de estar consumiendo quizá más de la mitad del plato de arroz, ¿no? Precisamente para reemplazar estas harinas, la especialista recomienda usar granos enteros como harina o quinoa. Y para el desayuno, como sustituto de pan, preparar papa con huevo o un omelette de avena. En el caso de la hipertensión, por ejemplo, este platito, reducir el consumo de sal para ellos es bastante importante, es fundamental porque eso me va a ayudar a controlar la presión. Entonces, si yo le presento este plato, va a ser agradable. Quinoa, por ejemplo, con el pollito al horno y su ensaladita. Que la ensalada no lleve sal, sino solamente aceite de olivo y unos toques de gotas de limón, bastante agradable. Sin embargo, si el paciente es una persona recuperada de COVID, su alimentación deberá enfocarse en reforzar el sistema inmunológico y la recuperación de masa muscular mediante alimentos ricos en proteína como el pollo. Alimentación para el paciente post-COVID ya se recuperó, está yendo a casa, tiene tendencia a masticar más lento porque ha perdido fuerza. Entonces, le cuesta consumir alimentos muy duros, algo blandito, ¿no? Una caigua rellena, por ejemplo, es bastante apropiada, la hemos probado en pacientes y la han aceptado muy, muy bien. Entonces, nos viene bien, ¿no? Y para un desayuno, por ejemplo, hiperproteico, porque ellos, mis pacientitos post-COVID, pierden masa muscular y con ello la fuerza. Entonces, un alimento proteico me va a ayudar bastante en su recuperación, ¿no? Entonces, un omelette, por ejemplo, con espinaca, zanahoria, champiñones y obviamente la base con huevo, bastante hiperproteico. Si desea tener más ideas de qué comidas saludables puede preparar, en el portal web de eSalud encontrará más recetas con alimentos adecuados y balanceados recomendados por profesionales.